No me cabe en la cabeza que te quiera así Así de repente me parece incoherente tu decisión Con respecto a lo que me juraste Siempre no será pa' siempre nuestra historia Porque solamente estás pensando en tu persona Y mis sentimientos que acaso están pintados O por qué no le das la más mínima importancia Estás considerando que vas a lastimarme Pues yo te estaba viendo en mi futuro y cambiarás mis trajes Y mis sentimientos que por qué no estás tomando en cuenta El llanto que tu adiós seguro va a causarme Pensalo nuevamente y hablemos de lo nuestro Tal vez podamos encontrar la solución a esto Si te vas tú no quieres por qué no te va a doler Pero y mis sentimientos que... Y mis sentimientos que... Y mis sentimientos que... ¿Acaso están pintados o por qué no le das la mínima importancia? ¿Estás considerando que vas a lastimarme? Pues yo te estaba viendo en mi futuro y cambiarás mis trajes Y mis sentimientos que... ¿Por qué no estás tomando en cuenta el llanto que tu adiós seguro va a causarme? Pensalo nuevamente y hablemos de lo nuestro Tal vez podamos encontrar la solución a esto Si te vas tú no quieres por qué no te va a doler Pero y mis sentimientos que... Si te vas tú no te va a daro ¡Cantos a esto! ¡Cantos a esto! ¡Cantos a esto! ¡Fuérreo! ¡Que te vas tú! Gracias por ver el video.